Son aguas turbulentas, pero a pesar de eso todo No les hables mal de ti, no te vale ser así Que no soy un enemigo, Dios es destino Cuanto te amé No les cuentes mis petrejos, ni que fui yo así perfecto Aunque sepas que es mentira Que si no nos entendimos, así lo quiso el destino Que son cosas de la vida Hablales de mis virtudes, de mis buenas actitudes De lo lindo que sentimos Que si estamos separados, es que el amor se ha acabado Quiero que es eso lo más No les cuentes mis petrejos, ni que fui casi perfecto Aunque sepas que es mentira Que si no nos entendimos, así lo quiso el destino Que son cosas de la vida Hablales de mis virtudes Sheldrón," Correo". ¡Cantos seguros con nosotros!